... Tenemos aquí el pasillo, gran gesto de los jugadores del equipo del staff, también del Belcaire, pasillo de campeones para la Juventus y Aretha Academy, que la temporada que viene será equipo de primera catalana, tendremos aquí en el Moli, aquí el sorteo, el Sol que molestará el Pia Larga, balón que tiene movimiento el equipo local sobre la zona defensiva, no hay sorpresa, no hay probatura, no hay minutos repartidos, Alessandro que quiere ganar todos los partidos y este es uno de ellos, salió con toda la artillería. Vamos con el tiro de esquina cerradito de derecha, lo va a hacer Ilir, busca segundo palo muy pasado, llegaba para ponerla, la bola que está en el área chica, llegaba al segundo palo Michael, tiraba un pase adentro al corazón del área, no hubo nadie que la pueda terminar de filtrar, se la terminó quedando Felipe, buena jugada, buena jugada de estrategia, pasadita el segundo palo de primera de volea al corazón del área, el árbitro estaba muy atento, la vio y la cobró, falta favorable para el Belcaire que quiere sorprender Belcaire, quiere sorprender Belcaire, la mete al área, salió con todo Iván, se hizo gigante el uno, recupera rapidito la pelota del equipo local, balonazo para el galgo Kevin, llega Kevin, pone el pase de la muerte, parecía que la peinaba Oleg, la pelota la despejó el defensa, se fue al córner desde el sector derecho, cerradito de zurda, lo va a poner el once, dos brazos arriba, jugada preparada, la va a poner Oleg, ganaba por Travesaño, Travesaño, dice que lo agarraba el Lucho, milagro en el área del Belcaire, tuvimos la repe, Chavi, rompió el Travesaño Lucho, se elevó por los cielos el día, vamos a ver, va a probar puerta al dos, ojo, uy, uy, por dónde pasó ese balón, está ajustando la mirilla igual Michael, ojo, la está ajustando, pasó muy cerquita del Travesaño, lo vieron a Lucho que le ganó de nuevo la espalda, control del 10, viene a marcarlo, la bola atrás para Oleg, se la va a dejar de nuevo a Lucho, balón atrás para Juan Cruz, no va a empezar, ya se reagrupó, ya se puso en fase defensiva, prueba Lucho, la probó el 10, la pelota pasó cerquita del Travesaño, otro más, otra ocasión más clarita, hay olor a gol, lo van a buscar a Agustín, vamos a ver si llega el 7, sí señor, va a pisar área Agustín, la ponía, cabeceaba de sobrepique, Lucho, atento estaba el portero, feliz ocasión clarísima, para abrir el marcador se está resistiendo, se está resistiendo, ese 0, la roba, ahora la tiene Oleg, tiene la pelota del 11, quiere romperla, juega por dentro, le va a quedar la pelota a Lucho, va Lucho, va Lucho, se la dejó, y ahora sí, fusiló, lo fusiló, lo fusiló, lo fusiló, pero la pelota, la paró el portero, para dónde, para dónde el portero, no Chávez, porque apuntó, disparó, sacó un misil, buscando puerta, y le lo habían dejado, en posición franca, pero el portero, que, se le apareció la Virgen, y, tremendo el pase de, y al final la pelota, que la recupera el equipo local, las ayudas, se va bien, sigue con la bola, y ojo, le va a quedar la pelota a Ilir, sigue Ilir, balón atrás, y la revienta la Virgen, y gol, del equipo local, de la Juventus, y ahorita acá de mí, a la tercera, la vencida, la tuvo Lucho, la jugada, fue de, la arrancó, la arrancó Juan Cruz, con una finta, frotó la lámpara, Juan Cruz, se la dejó a Ilir, que se metió al área, llegó atrás, tiró el pase de la muerte, ahí estaba Lucho, para matar y meter el primer gol, golazo para, el equipo local, y poner el partido, en el luminoso, 1-0, lo del luminoso, lo vamos a dejar a la transmisión, solamente, tirá 1-0 a la transmisión, en el luminoso no, porque me parece que, que no le han dado marcha, al, al cartel, vamos, razón, se quejaba Moja, uy, regalito, uy, regalito, menos mal, que no se la quiso llevar él, la pelota, igualmente sigue viva, viene el ataque, llegaba justito, la bola que va a quedar, al segundo palo, le va a quedar a Oscar, que zurdo, se tiró con todo Ilir, que me parece que fue el que, provocó el incendio, no, se puso, se puso el mono de trabajo Iber, y fue a apagar el incendio, número 19, peinadita, la dejó pasar, se va a venir, se viene el ataque, dos para dos, vamos a ver, se va a meter al área de nuevo Ilir, se la dejaba Oleg, gol, gol, de la Juventus, y Aureta Academy, tremendo chicharrazo de Oleg, tremendo puntinazo de zurda, como le gusta darle a Oleg así, al balón, se hace un, ¿cómo? Sí, 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 Iván la sacó, con la derecha, la pelota, agarró Rosquita, la dejó pasar, y Ilir, jugadón de Ilir, por el costado izquierdo, que de nuevo, otro pase más de la muerte, y pone en el partido, 2-0, pedías gol, Chavi, tuviste gol, ¿nos da tiempo a pedir otro, Chavi, o qué? ¿Qué hora? ¿Cuánto? que la va a poner a rodar, ahora sí, Saiku para el Belcaire, pelota para Rouget, descarga sobre el costado derecho, viene a presionar Lucho, la bola para Omar, lo presiona Lucho, se hizo un lío Omar, sigue presionando el 10, la juega el portero Felipe, que la revienta, así que bueno, balón para Lucho, se la va a dejar, sigue Lucho, la va a poner, segundo palo, entraba, segundo palo, no, punto del penalti, penalti en movimiento de cabeza, se elevó por los cielos Ilir, la pelota pasó cerquita del travesaño, ocasión clara, jugadón, le quería devolver la gentileza a Lucho, que ya hizo el gol, a pase de Ilir, y ahora quería justamente, Lucho darle el pase, la asistencia para que haga el gol Ilir, aparece, aparecía por el costado derecho Mark, la gana Mark, la va a poner la pelota que le queda, Seiko, se lo comieron, se lo comieron, la tuvieron ahí, la tuvo, para achicar distancias, el equipo visitante, jugadón por la banda derecha, creo que fue Mark, balón atrás, entretuvieron un poquito, le pegaron por arriba, se le apareció la virgen a Iván, que sigue manteniendo la portería a cero, aparecía Juan Cruz, la pone por dentro, llegaba, se lleva la pelota, y ojo, golazo, un gol, de la Juventus y Oret, apareció Lech, el más listo de la clase, el más rápido también, rompió por atrás, le robó el caramelito a los chicos, entró al área, y le pegó con la derecha, lo metió, no Chavi, y anda que soy zurdo, pero le pego con la derecha, metió el gol, metió el tercero, minuto Chavi, con Iber buena, aparece de nuevo con Franza, el 5 que la juega por dentro, círculo central, aparece el 8, se gira el 8, la pelota para el Capi, la van a cambiar toda, le va a ganar la espalda a Iber, vamos a ver si llega, va a llegar el 19, no, llegó primero el defensa, ya, primero Mar, la pelota que se va por el costado, saque de banda favorable, para el equipo local, lo va a hacer Iber, se la va, uy, va a entrar al área, probó el chicharrazo de zurda, le quedó, la bola que sigue viva, al final se va afuera, se la saque de portería, se acaba de salvar, se acaba de salvar, de nuevo Belcaire, llegaba Aurel, se la quedó en dos tiempos, y dice el árbitro que ya está, que nos vamos, que terminó el partido, terminó este último partido, de local de la Juventus, y Oreta Academy, y, bueno, estamos aquí ya, último partido local, con Alessandro, el entrenador campeón, próximo partido, que transmitamos aquí, en el Molina, será en primera catalana, bueno, como, como viste el partido, y, y que esperas ya, para la próxima temporada, es un partido, que, como te he dicho, es muy difícil, meterle siempre la gana, a los jugadores, para que vayan al máximo, porque, nosotros, dos jornadas, que hemos ganado la liga, es difícil, difícil, ir a tope, pero bueno, hemos demostrado, también hoy, que, cuando queremos, vamos dentro, con mucha calidad, espectacular, así que, bueno, cuesta que se concentren, así todo, hicieron para mí, un partidazo, y bueno, nada, ahora ya, a pensar de cara, al futuro, y, próxima temporada, en primera catalana, es ilusión, ¿no? Sí, estamos programando, la próxima temporada, vamos a ver, con el club, con el presidente, que vamos a hacer, porque luego, depende de nosotros, que queremos hacer, el presidente tiene una idea, que quiere ganar siempre, así que, vamos a ver, nosotros queremos ganar, los jugadores también, así que, seguimos adelante, ojalá, si podemos hacer otro, miracle, el próximo año. Espectacular, bueno, soñar no cuesta nada, equipo hay, muchas gracias, por la entrevista, felicitaciones, por el campeonato, por cómo nos has hecho disfrutar, a nosotros, y a la gente que lo ve, y esperemos ya, partidazos, la temporada que viene aquí, de primera catalana. Vale, muchas gracias, fuerza y v.